Pues que onda pandilla de youtube, como estan? Espero que se encuentren muy bien, reportándose una vez más el daemon Aquí otra vez, sean bienvenidos a Advanced Warfare Pandilla han pasado dos días desde que tengo el juego y déjenme decirles que ya estoy casi 100% adaptado al juego Ya se empieza a ver a la gente donde se va a poner a campear, ya empiezas a ver las rutas Al principio era un poco confuso porque desde luego no conocemos los mapas Y no sabías ni por donde moverte, yo me estaba moviendo como por las partes del medio de los mapas Y es algo que no se debe hacer como siempre en los Call of Duty, lo que yo siempre hago es rodear Entonces como este eran nuevos mapas, supersaltos, andaba un poco confuso Poco a poco he estado agarrándole ya la onda a los mapas, ya más o menos me conozco las rutas Que debo seguir a la hora de empezar una partida, si quiero sacar algún clip Hagan de cuenta el típico lugar donde todos se ponen cuando estás jugando a Domination Donde, digamos, como se llamaba este pasillo en Overflow, no sé si recordarán el pasillo Que era muy estrecho donde se ponían muchos snipers o con su Target Finder Hagan de cuenta, si hay un mapa donde la gente es prácticamente lo mismo Todos están unos del otro lado y los otros del otro lado Entonces poco a poco ya vas conociendo las rutas Vas entendiendo el juego La verdad cada vez me gusta más este juego, está hecho de una forma muy buena, me está encantando Pero me gustaría saber que opinan ustedes del juego, que les ha parecido bueno o malo La verdad la mayoría de gente que me ha dicho les ha gustado el juego Les ha parecido muy bueno Y esperemos más, apenas van dos días como les digo Hay que esperar a que la gente pierda el miedo y empiece a conocer el juego Vean esa bajita ahí, una, yo pensé que iba a matar Sanguinario, mato al otro Consigo el EMP, una racha muy buena pandilla Se la recomiendo mucho, utilícenla Hagan de cuenta que es como un contra UAB O una granada EMP Pues es un EMP, les deshabilita todo A veces me la echan a mí, a veces yo la aviento Es muy efectiva Aquí me ven jugando un poquito de Que era baja confirmada Guerra terrestre como siempre Ya extrañaba yo guerra terrestre Porque recordarán que Ghost lo tenía simplemente para la Xbox 360 Y en la Playstation 3 Y recordarán que en esas consolas no podía jugar guerra terrestre Nada más lo habilitaron para la nueva generación Algo que yo no entiendo por qué hacen Hay mucha gente que compró este juego en 360 y en Playstation 3 Y yo no entiendo, ven esa doble baja Un drop, yo consigo el UAB y yo pensé que me iba a matar Porque pandilla, trato de hacer el drop shot y siempre me ganan Veo que me lo hacen cuando me matan a mí Pero yo trato de hacerlo y digo, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? Siempre que me trato de echar me matan O se tarda el muñeco Y cuando yo veo que alguien me lo hace Lo hacen chinga y simplemente yo no puedo La verdad digo, pues qué verga, ¿no? Pero regresando al tema Les digo, como que es muy mala onda que hagan eso, ¿no? Que no lo saquen para 360 Me imagino que deben tener sus razones Pero deberían ponerle check en este campero Yo estaba seguro que lo iba a matar Lo vi en el minimapa, dije, voy por él, es mío, ¿dónde estás? Y vaya sorpresa Así son las cosas de la vida Sorpresas nos da la vida Y hay que estar preparados, pandilla Pero regresando a lo de las consolas Como recordarán, yo jugaba en 360, Ghost y así Ahí no había guerra terrestre Es algo que me gusta mucho Aunque juego solo A veces nos meten unas violadas A veces ganamos Pero el chiste es divertirse Jugar Subir de nivel ahorita Que apenas ya casi estoy a punto de llegar a Prestigio 2 Y bueno, pues vamos a comentar un poquito del gameplay Lo que van a estar viendo es una bajita confirmada En este mapa que no recuerdo el nombre Y me van utilizando un arma que la cual les voy a recomendar mucho Que se llama ASM-1 No la había probado Es un subfusil Pero déjenme decirles que la verdad funciona muy bien Me llevé una gran sorpresa Porque yo nada más había estado usando La KF-5 Y el otro que se llama SN-6 Entonces dije, bueno, vamos a probar este a ver qué tal Y me sorprendió Chequense este gameplay Es un gameplay donde quedé 39 Una de mis partidas más positivas hasta el momento Y funciona muy bien Ustedes ya la están viendo aquí en acción La traía con peso ligero Con desapercibido Si no me equivoco Con ojo ciego Para que no me vea ninguna racha de bajas Que es muy difícil que saque a alguien Una racha de bajas Pero de todas formas La pueden sacar en un paquete Y creo que traía carroñero Por ahí se alcanza a ver Creo que sí traía carroñero Y supresor de detonación Para que a la hora de que me mueva con el exoescaleto Pues no me alcancen a ver en el minimapa Me ha funcionado muy bien De racha de bajas como ven UEB El pirateo del sistema Granada aturdidora Que es la que más me gusta Porque por ejemplo puedo lanzarla A donde sé que va a ser el enemigo Yo mismo la detono en el momento que quiera Eso me gusta también mucho La avientas Tú mismo la puedes detonar No tienes que esperar Como los anteriores Call of Duty Que explote Tú mismo la detonas Y eso me gusta Por ejemplo Estás jugando a Domination Y eres de los güeyes Que quieres sacar un clip Rápidamente te vas corriendo A la bandera que ellos tengan Antes de que todos Empiecen a ir a la B Les avientas esa granada Y chequen esa doble bajita Y el otro ¿De dónde salió? ¿De dónde verga salió? Yo maté a dos Y ni siquiera vi de dónde salió Como les digo Pueden aventar rápido La granada De esa granada Que los ¿Cómo se llama? Granada aturdidora Y ahí los tienes En lo que En lo que tú llegas ahí Y puedes sacar un buen clip La verdad Todo está muy chingón Aquí ven a mi equipo Dando vueltas por todo el mapa Y a poco a poco Estoy aprendiéndome los mapas Ya jugué Pues casi todos Vean esa baja A veces matan de formas Que tú dices Bueno ¿Cómo es posible? Pero ahí Me vengué Le aviento otra vez Una aturdidora Y pues bueno pandilla La verdad que eso sería todo Por el gameplay del día de hoy Les quería recomendar esa arma Pruébenla Así como lo traía La estaba utilizando yo Como les dije Desapercibido Consigo Carroñero Detonación Y en el arma Nada más traía Si no me equivoco Empuñadura Porque no había descargado No había No había desbloqueado nada Y otro consejo Si ustedes utilizan Alguna habilidad Del exoesqueleto No se pongan La habilidad Que los hacen visibles Porque no sirve en nada De todas maneras A veces los enemigos Y bueno Eso sería todo Espero como siempre Que haya sido desagradable Y si así lo fue Pandillas Saben que pueden dejar un like Nos vemos el día de mañana Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!